Y vamos a hablar en el orden nacional de lo que pasó en Rosario, ¿no? Se mete el tema narco en la campaña política. Hasta acá se manejaba con mucho cuidado, digamos, nadie quería meterse en este tema. De hecho, si uno analiza las últimas posiciones... A ver, Cristina Fernández de Kirchner jamás habló de este tema, el tema narcotráfico no existe. Si uno lo analiza a Alberto Fernández, se rolan el mensaje legislativo, la palabra narcotráfico no estuvo. Habló un poco de delitos complejos para tocarlo muy por arriba, pero dice una mención mínima. Prácticamente es una problemática que no existe. Los rosarinos se quejan de esto, ¿no? Tienen la sensación de haber sido dejados solos en esta lucha y de cuando salen a debatir... ...tener un ministro que le contesta de la manera que lo hace el ministro Aníbal Fernández. La realidad es que hoy entró de todo. ¿Y por qué entró de todo? Este tema se instaló internacionalmente. No hay diario que no hable de esto y por eso a la política no le quedó otra que abrir las puertas. Es decir, bienvenido al debate, bienvenido al diálogo y a la pelea. En todos los partidos se ha dado un poco también entre Larreta y Bullrich por el tema de mano dura o no mano dura. También ha chocado este tema en el marco de Junto por el Cambio. Se da, por supuesto, en el oficialismo con todo. Hay peleas donde Rossi se encuentra, ¿no es cierto?, en el debate y lo hace. Contra Patricia Bullrich, por un lado, intervención del ejército. ¿Tienen que intervenir o no tienen que intervenir? Y la sociedad argentina tiene un criterio adoptado de esto. ¿Está el ejército preparado para intervenir? Bueno, un debate que no lo tenemos especificado en nada. El peronismo santafesino se abrió en varias partes y empezó a debatir de una manera que no lo había hecho nunca. Se pudo sentar el intendente Hapkin con el gobernador Perotti. Es decir, reclaman a Nación una ayuda, pero la realidad es que por ahora no hay ningún plan específico y nadie sabe cómo atacarlo este tema. Hemos hablado de la realidad del ejército, pero ¿qué es lo que pasa con Sergio Berni? Sergio Berni habla de este tema y acusa de que abandonaron la calle, ¿sí? O sea, habla de una zona liberada en Santa Fe. Ahora, Sergio Berni es consciente de lo que está pasando en La Matanza, por ejemplo, cuando toca estos temas. Bueno, Sergio Berni es el ministro de Seguridad de la principal provincia del país, de la más grande. ¿Puede hablar esto si no tiene algún tipo de anuencia de Axel Kicillof y de Cristina Fernández de Kirchner? Da la sensación que no, pero cuando pega de esta manera, pega por elevación al gobierno nacional y en forma directa al gobierno santafesino. La política se ha visto fuertemente comprometida en este tema. ¿Cuál es la reacción oficial? ¿Qué es lo que está pasando? Ayer Alberto Fernández dijo, algo hay que hacer. Santa Fe y Rosario son parte de la Argentina. Dio la clara sensación de que Alberto Fernández, sin lugar a ninguna duda, sigue viviendo en un mundo aparte y no tiene una relación directa con la realidad. Aníbal Fernández habló, nos ganaron. Uno pensó, si ganaron los narcos, esta expresión de Aníbal Fernández tiene que venir con la renuncia por atrás. No, hasta ahora no hay ningún tipo de expresión de esto. No pasa nada, los narcos siguen ganando, pero ahora entraron en un terreno que obliga a todo el mundo a actuar. ¿Cuáles serán los pasos a seguir? Hay que ver. No hay una política diseñada para el narcotráfico, pero va a tener que haber. Hoy se han pasado todos los límites. Hoy Argentina, por el tema del narcotráfico y Rosario, es noticia en todo el mundo. El otro tema tiene que ver con la moratoria previsional. A ver, vamos a ver, hemos preparado una placa para un poco explicar a ver quiénes son los que pueden acceder a la misma y cómo pueden hacer. ¿Quiénes acceden? Lo hemos dividido en dos grupos, el grupo A y el grupo B. El grupo A son las mujeres de más de 60 años y los varones de más de 65 años. ¿Qué quiere decir? Tienen la edad jubilatoria. Lo que no tienen ellos son los 30 años de aporte. Bueno, estos son los que pueden estar. O sea, pueden comprar años para poder sumar y llegar a los 30 años y jubilarse. Pero ya están en la edad de poder jubilarse. Este es el grupo A. El grupo B, ¿cuáles son? Mujeres o varones que le faltan 10 años para llegar a la edad. O sea, de 50 a 59 las mujeres, de 55 a 64 años los varones. Quiere decir que no tienen ni los 30 años de aporte ni tienen tampoco la edad necesaria. Pero ya sí pueden entrar en la moratoria para ir regularizando y cuando tengan la edad poder hacerlo. No llegan a cumplir los 30 años de aporte la característica de los dos grupos. ¿Sí? A ver, cambiemos de placa. ¿Qué pueden pagar? Los del grupo A, o sea, aquellos que sí tienen la edad pero no tienen los 30 años, pueden pagar aportes anteriores a diciembre del 2008. Esos son los aportes que puede comprar. ¿Qué queremos decir con esto? Si tiene una deuda del año 2010, 2015, no la puede regularizar con esta moratoria. Sí puede regularizar los años de atrás. La otra ya tuvo momentos anteriores, no lo puede hacer ahora. En el grupo B, o sea, varones y mujeres 10 años antes de cumplir la edad jubilatoria, los aportes anteriores a marzo del 2016 son los que pueden regularizar. Ahora, ¿qué significa regularizar? ¿Cuánto hay que pagar? Vamos a ver al monto que hay que pagar. Se paga el 29% de la unidad de pago previsional. ¿Cuánto es la unidad de pago previsional? 19.768,51 centavos. O sea que cada mes que usted compre para regularizar va a tener que pagar 5.729,96. Si usted necesita regularizar 3 años de aporte porque tiene 27 años, bueno, multiplique 5.729,96 por 36 meses, ese va a dar el monto de la deuda. ¿Cómo se actualiza esto? Se actualiza en la medida que usted vaya cambiando, ¿no es cierto?, que cambie la unidad de pago previsional. O sea, cuando cambien los 19.000, se aplica el 29% de esto y de esta manera se actualiza. Y lo puede empezar a pagar desde cuándo. Bueno, ahora vamos a ver. Plazo de pago, 120 meses. ¿Qué quiere decir? Este es el plazo máximo. Usted puede regularizar hasta en 120 meses. Pero si debe 5 años de aporte, no puede irse a 120 meses. Tiene que ir a máximo de 5 años. O sea, cuando mucho la cuota tiene que ser por lo menos de un mes, de 5.730 pesos al valor de hoy. Cuando mucho, no puede irse más allá. O sea, si usted debe a su vez 15 años de aporte, o sea, excede los 120 meses, va a tener que pagar un mes y medio por cada mes de los 120. ¿Por qué? Porque debe 180 meses y no 120. Bueno, el cálculo se hace en función de eso. Plazo máximo, 120. Cambiemos un poquitito. Volvamos a la placa anterior que tenía algo abajo que no me acuerdo. Pero vigencia del plan, 24 meses. ¿Qué quiere decir? Arranca ahora. Hay dos años para poder acogerse. O sea que todos estos plazos que hemos visto también se pueden contar. Si usted recién se acoge el año que viene, se pueden contar de esa manera. Reitero, este plan va a estar vigente por 24 meses. Y vamos a la última placa, que es la pregunta. ¿Está vigente? ¿Desde cuándo? No, no está vigente. Está la ley sancionada. Está la ley promulgada. Tiene que ser reglamentada. Todo esto que yo le dije acá tiene que estar escrito en una reglamentación. Y una vez que esté eso reglamentado y publicado, se pueden empezar a coger. Es lo único que está faltando para que esté plenamente vigente.